Acá estamos en el Destape Web, elecciones de 2021, la nueva y peligrosa militancia juvenil liberal en la derecha más radical. Vamos a ver el Destape Web que considera que es radical. Bueno, te habla acá de Bullrich Expert, acá aparece una foto de mi ley, y te habla de algunas cosas que como van surgiendo. Se trata de jóvenes menores de 30 años, y bueno, poco después nada, te pone a mi ley, te pone alaje, mi ley tiene 50, alaje 32, así que bueno, un poco lo erraron. Todavía no está lo divertido, les voy a divirtiendo que ahora se viene lo divertido. Y bueno, acá presto con Bullrich, utilizan una predica a veces incendiaria y extremista. A ver qué es incendiaria y extremista, exigen que se vuelva a poner en valor la cultura del trabajo y el mérito, pero estamos todos locos. ¿Cómo vamos a pedir que trabajen? ¿Cómo vamos a pedir que uno tenga mérito y que gane cosas según su mérito? Increíble. No, no, eso es extremista, incendiario. También, bueno, habla de que el populismo reproduce la pobreza y la vagancia a través de planes sociales. Veo que el autor de esto no vio los ejemplos de Cuba y Venezuela, por ejemplo, de Corea del Norte, etc. Están en contra del aborto. No sé por qué pone Expert, porque Expert está a favor de la despenalización del aborto. Así que bueno, meten a todos en la misma bolsa y listo. ¿Odian el peronismo y la izquierda? Bueno, eso podría estar bastante bien. ¿Se sienten más cerca del expresidente Mauricio Macri? No, pero yo creo que, Javi, Javi, llegás a ver esto y te caes de ojete. Creo que empezarías a putear en todos los colores. Bueno, después ponen a Presto con Videla, que nunca falta esa foto. Nada, si quieren lean la nota esta en el destape. Los liberales y las elecciones de 2021. Pero sobre todo yo quiero destacar esa parte. Que es incendiario y extremista poner en valor la cultura del trabajo y del mérito. Pueden buscarlo así. Acá está el título. Elecciones de 2021. La nueva y peligrosa militancia juvenil liberal en la derecha más radical. Es muy radical hacer esto.